hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar ácido retenóico también llamado conocido como 3 tiononina o ácido de vitamina es una forma activa de vitamina en casi todos los tejidos el ácido retenóico renueva la piel y actúa produciendo descamación de la piel enferma promueve el crecimiento de nuevas células y la atracción de colágeno lo que resulta en la formación de una nueva capa de piel más saludable es bueno para el acné envejecimiento de la piel debido al sol para la psoriasis y otras enfermedades menos frecuentes como se utiliza viene en muchas formas bien en gel en solución y en crema la forma más adecuada para cada caso será la que le indique el especialista lo correcto es aplicar la crema en una vez al día preferiblemente por la noche antes de acostarse ya que el sol inactiva el producto y también puede manchar su piel la duración del uso del ácido retenóico también lo determinará un especialista teniendo en cuenta la evolución de su lesión precauciones no se debe de exponer al sol la zona de la piel tratada si lo hace debe de usar protetor solar ya que puede provocar quemaduras o aparición de manchas no se puede esfoliar debido a que el ácido retinoico tiene este efecto podría dañar su piel no te laves la cara con demasiada frecuencia el ácido retinoico no debe de usarse durante el embarazo o lactancia tampoco de usarse en niños pequeños no debería aplicarse sobre la piel inflamada en alergia o quemadura por el sol